PON ATENCIÓN PON ATENCIÓN AL SIGUIENTE VIDEO Podría cambiar tu forma de ver la vida Más de una vez La naturaleza nos revela toda su sabiduría Vamos a buscar inspiración En uno de los animales más majestuosos Que Dios fue capaz de crear El águila De entre todas las aves El águila Es el que posee la mayor longevidad Pudiendo llegar A los 70 años Pero para llegar a esa edad A la mitad de su vida Tiene que tomar una seria y difícil decisión Porque en esa edad Sus uñas se tornan frágiles Débiles Y flexibles Se doblan Y no consigue aferrar A sus presas De las cuales se alimenta Su pico alargado y puntiagudo Se encorva Sus alas se encuentran Envejecidas y pesadas Por la tortura del tiempo Dificultan su vuelo Tomando el acto natural de volar En una tarea casi imposible En ese momento El águila tiene solo dos alternativas Aceptar morir O enfrentar un doloroso proceso de renovación Que durará 150 largos días En el caso que escoja La segunda alternativa Tendrá que encontrar Todas las fuerzas del mundo Para volar A la montaña más alta Y refugiarse en un nido Próximo a una pared rocosa Donde no necesite volar Vencido ese primer desafío El águila comienza a golpear Con su pico la roca Hasta que consiga arrancarlo Por completo Después de este grande Y doloroso sacrificio Ella espera pacientemente A que ese pico Renazca nuevamente Pues con él Tendrá que arrancar Todas sus uñas Hasta eliminarlas Por completo Cuando las nuevas uñas Comienzan a crecer El águila continuará Su proceso de renovación Arrancando todas Sus viejas Y pesadas plumas Pasado los cinco meses El águila saldrá El águila saldrá Para alzar El tan esperado Vuelo de renovación Lista Para vivir La segunda parte De su vida En nuestras vidas ¿Cuántas veces tenemos que resguardarnos por algún tiempo Para que podamos comenzar un difícil proceso de renovación? Para que podamos volar a través de nuevos y diferentes desafíos Debemos desprendernos por completo de nuestros recuerdos Costumbres Vicios y tradiciones Conscientes del doloroso sacrificio que tenemos que hacer Solamente libres del inmenso peso de las glorias y fracasos del pasado Podremos disfrutar del valioso significado de la renovación La historia de las águilas y los hombres es muy parecida Ambos Tenemos que vencer difíciles obstáculos En el transcurso de nuestras vidas Ambos tenemos que tomar decisiones que irán A determinar la altura Y la grandeza de los seres vivos La libertad es una conquista El presente un premio Y la renovación Es el único El único camino para llegar A nuestros objetivos Papá Y la heat O Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.